Desde el 1º hasta el 17 de noviembre en el Batallón La Popa están realizando la última convocatoria del año para definir la situación militar como soldados del Ejército Nacional. Para que definan su situación militar en la empresa más grande y más querida por los colombianos, vamos a estar desde el 1º hasta el 17 de noviembre incorporando a todos los ciudadanos que quieran prestar su servicio en nuestro Ejército Nacional. Capitán, hay muchos tabúes acerca de la incorporación a prestarle el servicio. Muchas personas pueden tener miedo, que los puedan mandar para algunas partes lejanas, peligrosas y esto. Entonces, ¿qué le podemos decir a estas personas? Bueno, importante esa pregunta. El Distrito Militar número 15 incorpora únicamente a los ciudadanos para que presten su servicio aquí en el departamento del Cesar y de La Guajira. Hay bastantes comités que vienen a incorporar y salen para otras partes del país. Por eso es importante que todos estos ciudadanos que quieran definir lleguen a las instalaciones de nuestra décima obligada, lleguen a las instalaciones del Cantón de Buenavista o lleguen a las instalaciones del Batallón Cartagena ubicado en Río Hacha, La Guajira. ¿Qué deben llevar las personas que quieran incorporarse? Bueno, importante que sean mayores de 18 años, que tengan su cédula de ciudadanía y que sean menores de 24 años, que tengan las condiciones óptimas psicofísicas para prestar su servicio militar. Dentro de los beneficios que les estamos ofreciendo a todos estos ciudadanos, se acerca Navidad, ellos tienen derecho a su prima de Navidad, tienen una bonificación de un 30% de un salario mínimo legal vigente, al año del servicio militar se les entrega un bono equivalente a un salario mínimo legal vigente en ropa y otro en dinero y al culminar su servicio militar es la misma situación, se le entregan los dos bonos. Importante que es un tiempo, son 18 meses que ellos van a sumar para efectos de su jubilación, no van a ser perdidos, sino le van a sumar a la experiencia de todos estos ciudadanos. También tenemos programas de enganche laboral con instituciones como el SENA, en donde el ciudadano puede salir de prestar su servicio y tiene la oportunidad de vincularse con la institución, con el SENA. ¿Qué beneficios tiene una persona cuando ya tiene definida su situación militar? Bueno, importante saber que dentro del marco legal, dentro de lo que establece la Constitución y la Ley 1861 de Reclutamiento, nos dice que el servicio militar es obligatorio bajo 16 excepciones. En ese orden de ideas, todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben exigir este documento, esta libreta militar, para incorporar a estos ciudadanos a trabajar. Entonces ese es el beneficio más importante de definir su situación militar, de prestar el servicio en nuestro Ejército Nacional. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada, de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular, 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. ¡Gracias!